Las tareas, mantener lo que ya está unido, PAN, PRI, PRD, yo creo que eso está cada vez más sólido, pero tenemos que seguir trabajando y no podemos descuidar, y hay que sumar a Movimiento Ciudadano, sí, hay que sumar a Movimiento Ciudadano. Les digo por qué. Uno, porque si no, no nos dan los números. Dos, porque hay que mandar el mensaje simbólico de todos unidos en contra de lo que está destruyendo a México. Tres, porque el elemento activador, diferenciador, novedoso, de frescura, de juventud, de la coalición, va a venir en buena medida de MC. Porque el PAN ya está muy visto, porque el PRI ya está muy visto, porque el PRD ya está muy visto. MC es el nuevo, es el fresco, es el joven. Necesitamos ese elemento dentro de la coalición, no fuera de la coalición. Es fundamental. Y aquí hago una referencia particular a este auditorio. ¿Por qué? Porque MC en el estado, en el único estado en donde es realmente fuerte como partido, es en Jalisco. Nosotros le hemos pedido a Movimiento Ciudadano porque ellos decidieron no ir en la alianza en el 21. Bueno, correcto. Como ciudadanos, los partidos se distanciaron porque querían que Movimiento Ciudadano fuera. Y compitieron. Y como están compitiendo, ahora José Luis, en la elección del 22, en seis estados. Nosotros como ciudadanos hubiéramos deseado que ya en el 22 fueran juntos. Ahora vienen dos en el 23 y luego la del 24. De alguna manera vengo a reclutar la ayuda de todos ustedes para presionar a Movimiento Ciudadano donde más se puede presionar a Movimiento Ciudadano, que es en Jalisco, a que se sumen, a que pongan a México primero. Entonces, ¿de qué depende de que se sumen o no se sumen? Depende de distintas cosas, pero una fundamental que está en nuestro control, José Luis, es presionarlos seriamente a que lo consideren. Seriamente. Que haya consecuencias a que se levanten de la mesa de negociación. Si ellos saben que sentados con PAN, PRI, PRD, se levantan y nadie va a decir nada. Pues entonces, si no les conviene exactamente como a ellos les gustaría en el momento que les gustaría, etcétera, se van a levantar de la mesa y no les va a pasar nada. Si en cambio ellos saben que va a haber un costo ciudadano en votos porque se levanten de la mesa, entonces lo van a pensar dos o tres o cuatro veces antes de levantarse de la mesa. ¿De quién depende eso? Depende de nosotros. Depende de Confío en México, si están de acuerdo con esta idea. De nosotros depende. Ayer que mencioné esto de la unidad en un foro de mujeres, se dio un aplauso espontáneo, no a mí, a la idea de la unidad. El presidente nos lo está diciendo con sus palabras y sus acciones todos los días. Él nos quiere dividir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nos tenemos que unir. Él ya la vio. Él ya vio que la unidad puede dar al traste con la cuarta regresión.